Hola Hello, hello Eh Jugamos, tío Ahora te digo Que mi hermano me quiere ver una cosa ¿Por qué te digo con Echo? Porque mi hermano está con el móvil también Hola, es verdad Ponlo, 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 ponlo Si, en verdad Roblox está bien lleno Eh, quería jugar una cosa con vosotros Lucas, vete que me estoy liando Eh, jugamos a Phasmafobia Jugamos a uno de Phasmafobia Si, tenía ganas Vale ¿Sabes cómo se hace, no, Adrios? Tengo que, yo me uno Mi personaje se llama Team Light Guteric Vale Si Si Si, exacto, yo ya me he entrado Y ahí, muy buenas chavales, estamos aquí Nueva, un nuevo directo en el look S&T y estamos en Roblox Con xDrigos Y LucasMv3 Salto Ok Ok ¿Estáis? Eh, aún no he metido ¿Habéis entrado? Sí WolfiJan, eres tú Vale, ahora tenéis que poner Eh, privada Y ahora os diré cuál es el número 8, 7, 9 Ahí, pública, privada Y crear 8, 7, 9 2, 1, 1 Vamos a ponerlo fácil, que creo que Drigos es la primera vez Y vamos a poner la de La caja Hogar, hogar de familia, venga Es de, entiendas, entiendas No se quita No se quita Se puede bajar el volumen Vale Constamos de Dos MFs Ay, que no me se me mete Ah Eso significa Lo tengo desactivado yo El MF no me deja El MF no me deja Ah, tú has puesto un MF, Lucas Ah, vale Pues eso no me dejaba Estaba quedándome muy loco Vale, pues estamos ready Y lo vamos a poner fácil Que es la primera vez para Drios O quieres que lo pongamos O quieres que lo pongamos en medio Quieres que lo pongamos ya Eso más tarde Vale, tocad ready Y todos jugamos de móvil, eh Guau, chaval Guau, chaval Esto de que Final me hayan cogido En la En la dual, tíos La polla Ey, Aloncito 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 Has tardado un poquito Aloncito ¿Os estáis uniendo? ¿Os estáis uniendo? Ah, estamos en el lobby Aloncito Si quieres jugar rápido Que no Que no hemos entrado ¿Quieres entrar, Aloncito? Pasa a Discord ¿También quieres estar en la llamada? Que bárbaro El Saloncito Venga Añadimos la llamada Hoy vemos que haremos un A ver ¿Cómo se añadería? ¿Qué pasa? Se se ha quitado ¿Qué ha pasado? ¿Estáis en la partida? Oigo, oigo algo Vale, oigo Aloncito Estoy dentro Aloncito, tendrás que jugar la próxima partida Chicos, ¿estoy yo dentro? No, estoy caminando No No veo nada Ahora, ahora Sí que he entrado He entrado, he entrado Venga Vale, espera que yo cojo las cositas La tablet yo no la quiero Si alguien es un médico Necesito una linterna ¿Quién ha cogido dos linternas? Eh, cogelo tú Y ahora tengo también todo lleno Vale, nos ponemos el volumen a tope Bajamos la voz de los demás Sí, también puedes hacer lo siguiente También puedes hacer lo siguiente Puedes usar un Un ítem Y poner luz Ahí iluminas a la vez que usas el otro ítem Es recomendable ¿Vale? Estamos en el garaje Hay huesos, buscad huesos Yo voy a la de arriba Vamos a hacer esto rápido Rios opta por la cámara Ahora os diré dónde vive Y vive Bajaros Vive, vive, vive arriba Vive en el dormitorio del niño Es un niño, es un niño Es el niño ¿Vale? Eh, Drios Drios No, está en el cuarto de los niños Está arriba Drios, está arriba Está saltado No, lo ha saltado, lo ha saltado Tío, ¿por qué no me hizo mi puta cara, eh? Te ha saltado un fantasma, eh? Escúchame Las traes, lo que... No, lo tenemos Lo tenemos A ver, Lucas, calla ¿Qué decías, Drios? Que, tío, porque no estoy jugando con cámara ahí, el ordenador y esto Porque si no, te juro que habéis visto que el puto infarto que me ha dado, eh? No lo esperaba para nada Imagínate en el Falmafobia, de verdad, que esto es Roblox Y aún así asusta, eh Sí, 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 aquí abajo la temperatura, eh Eh, si sacáis, eh, Bao Es temperatura es inferior a... Un hueso, en contra de un hueso Es inferior a cero y podemos determinar el que fantasma es Necesitamos tres cosas para determinarlo Master Steel, ¿cuánto tiempo? Porque él ha apagado Voy a... voy a... voy a subir el alternador A ver, estoy en el transformador, estoy en el transformador Me enciendo, me enciendo Ya está, se pueden encender las luces Yo me he llevado... yo me he llevado solo una normal, tío Hay alguien que se ha cogido como 50 La cámara se ve con una tablet Eh, voy a coger lo de los ojos Para ver orbes y cosas así Ah, bueno, pues... Ya sabes qué hacer, Lucas A ver, lo tenemos todo hecho y solo nos falta saber qué fantasma es Está... está... está en el cuarto ese, en el cuarto de los niños es donde vive Ahí tenéis que mirarlo todo Si las... ahora vamos a mirar a ver si nos habla Voy a decir dónde estás en inglés Where are you? Si me habla Dice near you Significa que... Vale, temperatura es bajo cero Estoy haciendo bao Como que estás solo Uy... Uy... Hay orbes Uy... Vale, estamos a... Espésame, estamos a... Me cago en diez Se me ha ca... Se me ha caído de mi cuarto... Se me ha caído de mi cuarto una hoja... Qué... Qué susto Vale... Hay orbes, eh Voy... Sí, sí... A ver, espera... Orbes... listo... ¿A ver qué? ¿Dónde me has tirado? Vale... El libro... Ah, la temperatura... Ah, el MF5... Yo lo tengo, ¿eh? Ya, pero que hace bajo cero. Ya lo sé. Creo que no sabe hablar, ¿eh? Y escribir tampoco. ¿En qué puede ser? Vamos a ver el diario. A ver. Orbes. ¿Puede ser? ¿Huellas dactilares? Ah, no. ¿Puede ser un Mare? ¿Un Yurei? MF5. Eh, viene. ¿Viene? Viene, 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 viene. Eh, sí. Voy a cerrarme con Ríos. ¡Ah! 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 Diría que es... Diría que es un fantasma, sí. ¿Drigos? ¿Estás ahí? ¿Drigos? ¡Uy! Que no cierra la puerta. ¿Quién tenía el crucifijo? Que he comprado uno. Fantasma, ¿no? Se la ha comido al tío. Es que no nos ha hablado. No nos ha hablado. Ni, 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 ni. No ha escrito. O sea que tiene que ser. Sí, bien, le habéis hecho bien. Yo. 00... Ríos, ¿estás ahí? 009063. No, 009063. Sí, ahora os lo escribo. 099... ¿Qué era? ¿Cero? ¿Sí? Ahí lo tenéis. A ver quién se unirá. ¿Más este estilo, Lonsito? Aunque si estamos los cinco, podemos jugar a otros juegos, eh. ¿Qué? ¿Qué block? Ahí te voy. Más este estilo. No sé, no sé. ¿Quién entrará primero? ¿Alonsito o Master? Aquí es una pelea. Hombre, siempre podemos jugar otra vez a Mimic. Que a Drios le encantó. Podemos jugar a las otras partes. Sí, bueno, subimos así dos horas en un nivel de mierda. 0, 0, 9, 0, 6, 3. O no en medio. Ya lo he escrito yo. 0, 0, 9. 0, 9, 9, 0, 6, 3. ¡Master Steel entró! Sí, me lo conté. A ver. Sí, mételo R a 10. Estaba mal el código. Ah, me lo habéis dicho mal, impringados. No, esto que me lo han dicho mal. Sí, sí. Ya, ya. La próxima, ¿vale? Ah, tengo que elegir mapa. Eh, Master Steel, la próxima, Aloncito, ¿eh? Y después jugamos a otro juego. De cinco personas. ¿Qué va? Quédate tú. ¿Qué cosa? A otro juego jugamos. Ya jugaremos al The Maze o los campings. ¿Te acuerdas de los campings, Drios? Sí, hay uno muy bueno que se nos han transformado en su vida. Oh, Lucky Blocks. Que también le tiene ganas a él. ¿Qué pasa, Aloncito? Que no soy... Dejad de hacer gilipollas. Aloncito, ¿qué pasa? Se la está automamando, tío, el Drios. Claro. ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? No me llores. No, si también es para móvil. ¿Cómo? Deme el crucifijo. No sé qué lo tiene. Lo tiene... Lo tiene... Lo tiene Lucas. Vamos. Vamos a ver dónde está esto. Lo ponemos el volumen a tope. No es muy difícil, ¿eh? Diego. Hola, Diego. ¿Qué tal? Mira, Aloncito. Ya puedes hacerme clips, Aloncito. Menudo grito que... ¿Puedo jugar? Claro, Diego. En la próxima partida veré de jugar un juego con todos juntos. Dime. Lo sé. Lo sé. Lo estoy buscando. ¡Ah! Quiero llorar. Estoy sudando, tú. Que me he comido... Que me he pegado dos sustos ya, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedes dejar de gritar por fin? Claro. Siempre que no me asuste, no gritaré. Lo siento, Diego, ¿eh? Perdóname. Si tu mamá te ha regañado, dile perdón de mi parte, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Es ahí... ¿Qué quieres que te diga? Si me asusto, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, Andríos. Estamos abajo. Muy bien. ¿Alguien ha encontrado...? Yo creo que tiene que estar en el teatro. Pues no, no está en el teatro. ¿Alguien ha encontrado dónde está? Porque yo tengo el MF5. El MF5... Si en el MF5 te comienza a pitar dos, significa que vive ahí. Yo puedo añadir... ¿Dónde estás? Ven, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Entiendes la luz? Ah, mira. Estás aquí. ¿Tiene el espacio, tío? ¿Encontré otra nota? Vale. He cogido, he abierto esta puerta y se me ha cerrado la cara. A ver. Pero... Aquí no... Hay otra cosa también... ¿Hay una nota ahí? He colocado algo. ¿Dónde? ¿Winter? Ah, ayuda, está aquí arriba. ¡Ayuda! Pero... Pero... ¿Te pinta dos? No. Pues por eso que hay alguien que está hablando. O sea, hay... Soy yo que lo he activado. Me cago en diez. Que no me funciona, tío. ¿Dónde vive? Ah, me estoy... Gracias. Que no, coño. Pero que me da igual. Que no sale. Que me tiene que pitar doble. Tiene que estar en el bebé. O en la oficina. Otro... Otro salto no aguanto, eh. ¿La oficina no está? Se va. Dios, fantasma miedoso. Es una sombra, creo. Buah. Me ha tirado... Tío, que no encuentro... Está llorando. Está llorando. Que no encuentro el leste. Que no lo encuentro. Que no lo encuentro. Que me tenía que pitar doble. ¿Quién tiene el otro MF5? Yo no. Yo tengo la cámara. Master Steel, ¿lo tienes tú? Master Steel está callado, eh. Como buena... Vaya, lo tiene Master Steel, ¿no? Ah. Sí, lo he mirado como cuatro veces. Por aquí se sale. En el teatro no hay nada. Tío, o me funciona mal. O me funciona mal. No. Pero que... Que eso da igual. Te tiene que pitar... Te tiene que pitar el MF5. Si el MF5... Pero yo sí. Y no me está pitando. Pues vamos juntos. ¿Os imagináis que estás en este baño? ¿Qué va? Tú estás aquí. Mira. ¿Ves mi personaje? Mi personaje es rojo. Otra vez que están tocando la... Perdidísimo, la verdad, eh. Perdidísimo. Ando perdidísimo. Estamos todos... La verdad es que sí, eh. Las sombras son tímidas, sí. Ven, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? ¿Quién eres? Vale, te sigo. El que ha jugado por primera vez al juego... Y yo que llevo 14 niveles... Me va a enseñar. Venga. No me he pitado, ¿eh? Venga, sí. ¿Quién me ponen? ¿Quién me ponen? ¿Quién me ponen aquí? ¿Quién me ponen? ¿Quién me ponen agua sucia? ¿Quién me ponen? ¿Hemos encontrado piezas extra de la IBE? MF5... 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 ¡Cállate, coño! MF5 más... MF5. O sea, se ha tachado que... ¡Aquí! ¡Vive aquí! ¡Vive en el dormitorio para invitados! ¡Vive aquí! ¡Y hace frío! Y me dices que El MF5 Ha subido hasta 5, ¿no? Pero el MF5 Por ahora ya está El MF5, ¿qué dice? Ay, ¿por qué me has dicho eso? Vale ¿Quién tiene los orbes? Vale, vale, no pasa nada Es cuando comienza a bajar Vale Vale, me ha hablado Me ha hablado, me ha hablado Y está aquí, me ha hablado y está aquí Me ha hablado Caja No ¿Dónde nos sentábamos? Que viene Que viene Muy bien A ver, ¿tiene? Caja de espíritus Viene Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Eh Hay orbes Master Steel dice que hay orbes Ya está, lo tenemos, lo tenemos Es un mare Es un mare, es un mare, es un mare Nos largamos Es un mare Un mare Ostras Diario A la derecha Sí Pon directamente mare Y nos vamos de aquí Nos vamos de aquí largando ya Quiero largarme, por favor Diario a la derecha del todo Está a la derecha del todo En la última página No toquéis lo de salir Lo habéis puesto todos A ver, me he quedado con una locura Siempre me vuelvo loco en esto, eh Mira, me largo Me he quedado con el fantasma Prefiero a ellos Que a vosotros Venga, hasta luego Os quiero Vale Vale, pues Somos siete personas Jugando Eh Seisenta y cinco monedas Muy bien, muy bien Hemos estado ocho minutos Una partida con Aloncito ahora, ¿no? Hemos dicho Decidme juegos después para qué jugar Diego, ¿algún juego que podamos jugar mucha gente? Es verdad Pero antes Yo también quiero jugar Afarmafobia Diego, ¿jugamos a otra cosa después? Que podamos jugar todos Es verdad Voy a bajar el volumen de la gente Porque son gilipollas a veces A ver, estoy con vosotros ahora Que digo que yo jugamos Que juguemos a Iktai ¿De qué trata Iktai? Sí, más rato Vale, hacemos una cosa, chicos Ahora juega Aloncito Y después jugará 4, 6, 8 4, 2, 1 Estaba bueno el de Slender, ¿eh? Ah, sí, sí, sí que hay Jugamos el de Banana Déjame hacer esta partida, Diego Salimos Nos hacemos amigos Y jugamos a un otro juego, ¿vale? Y si... Y mira Ahora estoy jugando con amigos Pero normalmente Hago directos de Afarmafobia Jugando con gente Si me sigues Pues puedes que esta noche Juegue solo Con gente Si me sigues Y puedes estar por la noche Pues jugamos juntos 4, 6, 8 4, 2, 1 2, 1 Master Steel Le he dicho que la próxima Bueno, la próxima Más tarde Lucas No te unes Vale, pues Master Steel Dale, dale Master Steel, dale Entra Vamos a ponerlo medio Y vamos a ponerlo En la nueva En la casa privada Ay, vaya Espérate Eh Vuelvo Vuelvo otra vez a hacerlo 7, 4, 4 3, 5, 5 7, 4, 4, 3, 5, 5 3, 5, 5 Sí Pongo medio Esto, lo otro Voy a poner 7, 4, 4, 3, 5, 5 Ostras Sí que tienes Master Steel Master Steel Master Steel ¿Tú por dónde te uniste? ¿Cuándo te uniste conmigo? Ahora no recuerdo Vale, chicos Lo siento Otra vez hay que hacerlo Que al Ríos No le va bien Venga A ver si estaba La tercera victoria 7, 8, 7 7, 8, 7 7, 5, 2 Creo Sí 7, 7, 7, 8, 7 7, 5, 2 Vale Alonsito Te toca Diego Igualmente Diego Ves poniéndome tu nick Y así te invito Para Vamos Todo el mundo ready Te invito Para los siguientes juegos Que vamos a jugar ahora Vale Todo el mundo ready Espera que ponga cositas Vale Start ¿Cómo te llamas? Gatito BC Ok La cruz es mía Vale A este estilo No te preocupes Que yo la cruz No la voy a coger Si te la coge alguien No me busques a mí Está Hemos quedado Solo tú y yo En la llamada Ah no Alonsito También está Yo siempre La cruz Siempre suele estar Por la izquierda Pero vaya Creo que la han cogido Ya Estoy listo Abro ¿Quién quiere ser el cámara? De verdad No me entes Alonsito El cámara Alonsonada Vale Estoy en la casa Ya La tablet Suele estar En el armario Izquierdo De donde naces O sea que alguien Alguien la habrá cogido Seguro que ha sido X de ellos Pues Master Steel Lo tienes tú Master Steel He dicho Denme la otra cámara Si Yo creo que es Master Steel Master Steel hoy Quiere hacer de De bloguero ¿Dónde estoy? Vale Estoy buscando al fantasma Esta casa es grande Eso es lo que me dijo Ella también Voy a hacer de la luz Vale Estoy No sé dónde estoy ¿Verdad? Creo que estoy En el piso de arriba No estoy yo Sí que yo voy sin miedo Sin miedo al éxito Pa Esto es Vaya voy a copiar esto Esto es una llamada De Discord Solo pregunto No tienes que responder Si quieres ¿Estás en una llamada De Discord? Sí No se oye la gente No se le oye Hablar a la gente Sí Porque si no Supongo que Diego Creía que estaba un poco loco ¿No? Hablando solo No estoy con Discord Estoy Discord Estoy Discord Opa Mi 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 esto de De emoticono Mi emoticono Mad Cube Vale Lo he encontrado Vive en el dormitorio principal Sí ¿Y esto está ¿Dónde? Arriba Ok ¿Te gusta el emoticono Diego? Lo hice yo Estoy cogiendo Imágenes de Google Vale Agua sucia He encontrado el hueso Y el agua sucia Solo nos falta Saber que tipo de fantasma es Sí Ay que susto Me has pegado Tío Porque vive aquí Eso significa que vive aquí Vale Yo ya tengo uno Pero vale Ah esto sí Esto sí Esto me sirve Estoy yo Estamos arriba ¿Quién tiene para hablar con los fantasmas? ¿Dónde? Vale 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 Pues ponemos huellas datilares Tiene huellas datilares Es un tipo de fantasma Las huellas Dios Que susto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te asustaste? ¿Quién tiene para hablar con el fantasma? Eric 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 Aquí Ven ¿Qué? Aquí salta tres Tío En esta zona Vale Sigue mirando Yo voy a buscar Voy a buscar otra cosa ¿Vale? Voy a buscar lo de hablar A ver si puedo hablar con él Es verdad que Master Steel está con nosotros Master Steel Are you here? Va con Y O U Que la máquina no va a entender lo que quiere decir ¿Qué dices? ¿Dónde? 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 ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Estoy yendo lo más rápido que posible Te lo prometo Pero es que los personajes no corren ¿Dónde? 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 ¿Dónde estáis? ¿Por la derecha? ¿El baño? Estoy en el baño A ver ¿Dónde? 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 Ah mira allí ¿No? ¿En este? Sí, pero aquí no habrá nada Ostras, tenían torturas, ¿no? Vale, pero el fantasma se concentra aquí Tengo que ir a coger No ha escrito, ¿eh? No parece que sepa Creo que viene Ay, que viene No Me ataca, ¿eh? Vale, se ha ido ¿Se ha muerto alguien? ¿Alguien ha ido al crucifijo? Vale, nos falta Nos falta hablar con él, tío Me asustaron Me asustaron cuando entraron A la habitación ¿No? Pues imagínate Cuando te gritan Y te viene Qué susto Uf Aloncito se la comió, ¿eh? Sí, alguien tiene el de hablar ¿Quién tiene el de hablar con fantasmas? Max, ¿lo tienes tú? Max, tíramelo Sí, 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 eso Tíramelo Muchas gracias, Max Vale Ahora voy, chicos Vamos a hacer la última prueba Que es la que necesitamos Que es saber si habla o no Porque hay huellas de atilares ¿Qué más? Ah, vale Le gusta llamar, ¿eh? Cógela No, viene otra vez Y yo no sé dónde está ¿Dónde está? No me fío, ¿eh? Creo que va por el aloncito Ha muerto alguien, ¿eh? No Te digo No, no puedes salir O sea, cuando viene No puedes abrir las puertas De la calle Solo puedes abrir las puertas De la casa Y tienes que escapar por ahí Mira, Master Steel Se escribe así Para que te diga algo ¿Estás aquí? Está en la puerta, dice ¿Dónde estás? Sí, me ha hablado, me ha hablado O sea, tiene caja de espíritus Solo nos falta una cosa O Poltergeist O Wendigo Temperatura fría no es Porque no hacemos VAO O sea, que es un Poltergeist Chicos, es un Poltergeist Lo hemos descubierto ya Poltergeist, nos vamos No, viene Está viniendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está? Me voy Ha muerto alguien Vale, yo ya salgo Correle, tenemos todo Poltergeist Es un Poltergeist Sí, porque es Orbes, huellas datilares Y caja de espíritu Huellas datilares Y caja de espíritu Es un Poltergeist Exacto Un Poltergeist Por eso Aloncito y Aloncito y Drio Saben que es un Poltergeist Les ha chupado Ostras Tío, pero eso es una mierda Porque el fantasma No puedes encenderle las luces Ni cogerle las cosas Como se hace en el de verdad Es un Roblox ¿Qué quieres? Ya, ya Vale, chicos Creo Creo que Estoy tratando de huir O sea Voy en serio Voy lo más rápido posible Ya sé, ya sé, chicos Estoy bajando Sé que soy un huevón Que pensaba que se podía bajar por ahí Ostras Me he perdido, eh Perdidísimo Ay, ay, ay Que me van a matar al final Ay, ay La salida, la salida La salida, la salida La salida Ah, me voy Me fui Pero no sé dónde estoy Sé que llueve Y hace frío No, se perdió ¿Qué? Yendo al autobús Que lo estoy viendo Mira, estoy escuchando Estoy escuchando Sí Buenas, chavales Voy a tirar esto ¿Qué pasó? Me han gritado Está matado Pero no está más muerto ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, Master Steel Hemos sido los únicos sobrevivientes, eh Vale, chicos ¿Qué queremos jugar? Somos cinco personas Ay, Lucas Pues somos seis personas ¡Era un espíritu! Venga Una que se pueda jugar a seis personas ¿Tienes, Aloncito? Escúchame Si uno puede ser el malo mejor, tío No lo vemos más Tres mil ocho Teméis, ¿no? También siempre podemos jugar A un camping Siempre lo pienso Aunque es un poco mierda Porque O un natural disaster A ver que busco Busca Hightight Hightight A ver Este Hightight es un juego basado en un shooter pvp Que se trata de buzos contra tiburones En varias zonas del bajo el agua Sube de nivel para desbloquear tiburones y armas Ah No, bueno Me lo dijo Max Steel No está mal el juego Creo Ah, solo tapa PC Ah, pues muchas gracias Espera, estoy pensando ¿Jugamos un natural disaster y nos vamos riendo un poco? Ah, sí, el SuperDenite SuperDenite es uno es el cielo y los demás son los que tienen que poder vivir Subcribe Pone el Discord A Master Steel que tú sabes ponerlo para Diego Si se quiere unir ¿Qué? Busca el Generic Roleplay ¿Qué es esta mierda? ¿Qué me estás diciendo? Generic Generic Roleplay Pero es de Roll Ah, pero ya me lo sé Este no me apetece Pero no me apetece Voy a compartir pantalla para veras como el juego No, quiero un juego de miedo El laberinto De Mace ¿Cuál? ¿Alonsito? ¿Cuál es el laberinto que dices? Métete tú y nosotros entramos, ¿vale? Lo de camping No da miedo Bueno Son raros No, lo estaba leyendo, imbécil A mí me gusta Venga, Alonsito, entra tú Y yo voy detrás Y tú y los demás van detrás de mí Vale, ya ha entrado, Alonsito Entro, ¿eh? ¿Es de miedo, Alonsito? ¿Eh? Lo entenderé como un sí Hola, ya llegué Y Totalmercat Vale, ¿cómo jugamos? Pero, ¿se juega con vosotros? He entrado Estoy dentro Mira, está Alonsito Sí, sí, estoy Alonsito Está Alonsito, vale Gatito también Play Vale, tengo un doctor Mi doctor me ayuda Iré al doctor Vale, pues muy bien Las personas que me vean Personas Que me vean Mi doctor Habla Me habla Team Lightwood, Eric Tú Este Tú te ves cansado ¿Cómo has estado durmiendo? No he dormido Él me ve ¿Por qué a vosotros ¿Por qué vosotros no dormís? Necesito hacer No necesito hacerlo ¿Por qué no? Team Lightwood, Eric Lo estoy viendo A él ¿Por qué no dormimos juntos? ¿No dormimos vosotros? No creo que eso funcione, doctor Team Lightwood, Eric Estamos 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 haciendo esto Desde un mes Estoy leyendo lo que me están diciendo Mira a mi doctor Él me quiere hacer daño Necesito salir de aquí ¿Puedo irme ahora? Solo tenemos media hora Team Lightwood, Eric Estoy escuchando gritos No puedo escapar ¿Estás tú bien? Necesito salir de aquí Team Lightwood, Eric ¿Estás bien? No sé qué está pasando De verdad Me estoy liando No puedo tener un descanso Él me está grabando Él me llama por ayuda Él me ha envenenado Las personas corren a ayudarme Él No debería ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Chicos? ¿Chicos? Pero Pero No hemos pasado por el mismo lugar Que vosotros ¡Veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¡Veo a Aloncito! ¡Veo a Aloncito! ¡Eh, Aloncito! ¿Qué ha pasado? ¿Aloncito? ¿Eres una chica? ¿Eres Aloncita? A Aloncita, ¿eh? Vale Sí, ayúdame No sé ni dónde estoy, ¿sabes? Vale Parece bastante turbio En verdad, ¿eh? No te lo voy a negar Oigo pasos ¿Qué hago? Sigo Pero hay pasos Oigo pasos Encontré la puerta Más de til Entra a la puerta Eres un grande Más de til Entra a la puerta Tú puedes con esto Y con más Vale Entiendo que no sé nada Veo algo A lo lejos Luces Eh, mira Una Un punto azul ¿Qué significa? Por aquí ¡Eh! Veo algo a correr Voy a por detrás de él Creo que es una persona Pero camina muy recto, tío Espera No vayas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No vayas No vayas Es falso Vale, vale Es una persona falsa, ¿eh? Casi nos comen Es una trampa ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Me viene! ¡Te sigue! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! Mata a Aloncito Adiós, Aloncito, ¿eh? Bueno, Aloncito Pasas a una buena vida, ¿eh? Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algún azul Yo Yo por ahí no paso Yo por ahí Yo por ahí no paso Más de Steel ¿Cómo ¿Cómo has encontrado Presión a Q? Presión a Q ¿Para qué sirve la Q? ¡Hay flechas! ¿Para qué sirven las flechas? Ah, verdad Estás en Celu Sí Vale Se salva Aloncito Pero perdimos los caminos Te guían a la puerta Pero hay muchos Hay blancos, azules Está aquí el Joder Me da más miedo Master Steel Que hablar La conversación de Master Steel Que el juego en sí ¿Cómo vas, Diego? ¿Vas, Nice? Creo que ¿Qué es esto? Diego, ¿qué haces? Diego, Diego, Diego ¡Ah! Me largo Diego, estoy contigo Diego, estoy tranquilo Bueno, estoy tranquilo No, Diego estoy contigo No, tranquilo ¿Qué viene? Hola, Abdul ¿Qué tal? Nos está siguiendo un monstruito Creo que si no lo miramos Vale Si no lo miramos Nos viene Vale, chicos Hay que mirarlo 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 Oigo una puerta A chuparla Quiero ver la puerta Ya salí del laberinto Abdul, ¿quién eres? ¿Cómo que saliste del laberinto? ¿Estás jugando con nosotros? Es fácil ¿Y cómo se sale del laberinto? Nos está siguiendo ese monstruo Le estoy salvando De una manera A Diego De una Impresionante Joder, Abdul Sí que hace tiempo Que los cueste En el laberinto Tienes que unirse a mí Únete a mí Ey, Makayoshin Creo que te tengo Te tengo como amigo Makayoshin También te puedes unir Botón verde cerca De un espejo Botón verde De cerca De un espejo No, 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 no ¡Ah! ¿Qué hace ahí? Estás unido, en realidad El espejo te ayuda Vale, tengo que ir al espejo Me está tocando, ¿eh? Sí, sí, sí No lo sé Yo también Yo también Yo también, yo también Y hay que buscar un espejo Eh, no corres, la verdad No sabes correr Tiene detrás el personaje Mira, chupadla, que me coma No, no me come No sé dónde estoy, ¿eh? El monstruo que se viene ¿Por qué oigo puertas? Sí, la verdad Yo estoy con Diego Perfecto Yo también, ¿eh? Se la comió Estaba jugando construyendo un barco También me pasa Muchas gracias por el seguidor, Abdul Eh, Abdul A ver si te... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un botón, un botón Quiero tocarlo No sé, supongo que te ayudan No puedo abrirlo Ay, ay, ay Que hay dos Hola Hay una mujer ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? Ja, ja, no ¿Qué ha pasado? Quiero... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Estoy loco Me he tomado una buena dosis, ¿eh? No sé qué me he metido Yo estoy corriendo Soy flash Mira como... Ah, tienes que tocar el espejo Tienes que tocar el espejo Te dirá la verdad Algo así me ha dicho No sé, lo estoy tocando Y no me hace nada Estoy oyendo gritos No... Pues... Tiene una cosa rosa Cógelo a ver si puedes Pero, tío, hay un fantasma Que me estás pidiendo Hasta Infinity Más allá ¿A qué es negro? Sí, a mí también Hablamos de la segunda zona Hostia, he oído un grito, ¿eh? Sí, Mike Yo sí Únete, únete Cuanto más mejor Estaba construido Si ves la amarilla Corre Es otro monstruo Vale Madre mía, ¿eh? Estoy escuchando gente morir Estoy... Sí, ese hombre de ojos... Hombre negro de ojos rojos Lo he visto yo también, ¿eh? A ver, aquí hay una flecha Madre mía, yo no entiendo esto ¿Cómo que te...? Pero sí, hay una pared Donde me está guiando ¿Qué es? ¿Una sombra? Vale Si le ves, no se mueve Si tú te giras Él se moverá O sea, siempre que lo veas No te atacará Es como un SCP aquel El gatito Yo solo he visto dos Una señora que me ha saludado Y me he esnifado Algo súper rápido Jugamos al jailbreak Arre ¿De qué trata? Oigo sonidos Estoy escuchando sonidos Pasos Me da mal rollo, ¿eh? He oído un grito Ah, gatito es el último Seguidor que tengo Bueno, Abdul es el nuevo Es el último Pero gatito Era el penúltimo Hoy he conseguido Siete seguidores Jugando al Roblox ¿Qué juego es ese? No lo sé Pero si te pones Mi personaje Y unirse Jugarás conmigo Y sabrás qué juego trata Voy a quitar un poco esto Que me estoy paralizando En la mano Por... Oye, ¿dónde estáis? Estoy en mis cerebrales A ver No estáis conmigo, cabrones Pero Lucas, únete Únete con nosotros Ah, sí Lo conozco el juego Pero no me apetece Me apetece algo de miedo Me apetece gritar Eh Maika Yoshin ¿Sabéis a quién me ha tocado hoy? Me ha tocado al LR Vegetta Al Fai Y ya Bueno Mi hermano me lo ha tirado Y lo he conseguido Y ¿sabes qué? Ya lo tengo evolucionado Al R Estoy aquí caminando Como si nada Pero... ¿Recoger? ¡Ah! Hola, buena, señor Hijo de puta Yo lo tengo en Rainbow ¿Lo tiene Rainbow o ese Vegetta? ¿Es un asco ese Vegetta? Sigue las flechas blancas Qué suerte Mátame ya Que mata No me mata, eh Ah, sí Hay un compañero Que es raro Y mata No mata este Me pone nervioso Que este me mire, eh ¡Ah! ¡Qué susto, coño! ¡Hay dos! ¡Hay dos! Estoy escuchando como el de Predator, tío Mira, chúpame el negro Ah, pues está cerca de mí ¿Qué dices? Pues a mí las sombras no me matan A mí me sigue Me lamen el culo Como buena mujer que soy Ha gritado algo Tengo miedo, mamá Roblox Sí, Abdul Roblox Creo que me ha dejado Creo que se ha... Cree que me ha matado Y no me ha matado, eh A ver, ¿dónde voy? Las flechas dicen por abajo Pero yo no voy por ahí, eh A mí igual Las flechas me dicen por un lado Y yo no sé Aún no hay comandos de chat No, mi hermano tiene que saber Hacer comandos de chat ¿Los tienes en Rainbow esos tres? ¿Los tienes en Rainbow esos tres? ¿Mai Kaioshin? ¿De verdad te has viciado tanto? Bueno, viciado tanto Y Rainbow, además Más que viciada, suerte, ¿no? Tienes una suerte que te la pisas Tengo dos flechas Tengo dos flechas que me indican Si quieres Abdul Abdul, si quieres Si quieres te hago amigo mío Te hago amigo mío Y nos unimos los dos a la vez, eh Jugamos los dos juntos Que yo me he perdido Creo que se Eh, Abdul ¿Quieres unirte conmigo? Y vamos los dos juntos Que me estoy perdiendo La verdad, no entiendo esto Sí, ok Espera, veo a alguien Tengo dos cuentas Pues Abdul Con una de las cuentas Me basta, ¿eh? Con una Como prefiera Le mataron Veo a una señora, ¿eh? He encontrado un laberito verde Ahora, tío Ahora sí Un laberito verde No lo creo Ah, he encontrado a tres personas Ah, he encontrado a tres personas Bueno, Abdul Cuando me digas Te lo acepto Estáis muy roto Pero, ¿cuántos tienes de planet Nada me saca? O sea, ¿cuál es tu equipo de planet? Tío, matame ya Lo he oído, ¿eh? Tadme No, te grita y se va ¿Otro? Aby, hey Ah, pues Pues ¿Has hecho una captura de pantalla o algo? Pues Cuando te pasa eso La verdad La única manera Es O poniendo ajustes Tocando ajustes Y quitándolo otra vez O bien O bien Salir del juego Y volver a entrar Sí Ah, bueno Hay dos flechas Que me dicen Tres cosas Hay tres flechas Hay tres flechas Madre mía ¿Qué dices? Ah, hay, hay, hay Hay alguien Detrás, detrás Aquí, aquí Aquí, yo estoy Corriendo hacia él ¿Es alguien de vosotros? ¿Alguien de vosotros? Sí Freezer Int ¿Cuál es el Freezer Int? No conozco al Freezer Int El único Freezer Int Que conozco Es el De la De la Universo Survival Saga Y no creo que sea ese O sí Bueno Porque sí Son Swords Que son Son Enemies ¿No? ¿Quién es ese señor? Hostia Ese es malo Ese señor No me fío yo de él Va Un guerrero Voy a por el guerrero No voy a por el guerrero ¿Cómo? Han Han cortado por dos En una chica gorda No Ah vale El Freezer 3 Freezer forma 3 ¿No? Me dices Mike Ayoshin Dime Porque si miras aquí A ver Si estás Estás en el mismo Servidor Dios Que grito Me ha pegado Pero como Pero que yo No he visto Ni un espejo Ni nada Siempre Por la derecha Yo iré siempre Por la derecha ¿Sabes? Siempre iré Por la derecha Siempre por la derecha Yo iré Sí La verdad El equipo Está muy bien Y más con los LR Yo quería El LR Vegetta Goku Que se transforme Porque no sé Me parece que mola ¿No? Hay uno Que camina Solo Y hace unas Ya Ya Hay ruidos raros La verdad Por ser negro A ver Yo no quiero saber Nada de la opinión De la gente A ver ¿Dónde vamos? No Yo no veo serios La verdad No veo ni serios Ni películas Prefiero ver Anime FLV Que susto Tío Uh Mira luego Prefiero ver Anime En verdad Yo también Quiero tener Robux Me gustaría Ponerme Cositas ¿Qué es eso? Está parado ¡Ay! El señor oscuro Adiós Quita señor Se la ha cargado Y viene a por mí Ojo que viene el grito ¿Eh? ¿Qué botón? Me gustaría saber Donde está Lucas Parece que se entera De todo Hola Vale Estoy con tres chicas Estoy con cuatro chicos Aloncito Ahí está Ahí está el monstruo Bueno Van a morir Madre mía Lo que estoy escuchando Sí, sí El monstruo estaba Por el otro lado Pero Yo estoy Sí, exacto Yo voy con tres Yo voy por el medio El chico del medio Nunca lo mata Nos matan al primero O al último Hay una chica Que tiene un culo Vaya Que es invisible Y todo No tiene culo Literal Le falta Le falta El bolsillo Ojo Happy Sheila Mola Mira Hay un señor ¿Qué es esto? Se ha levantado Me ha matado ¿Qué has pasado aquí? Ollis O Mega Tremendo grito Sí, la verdad A ver Abdul Abdul y la nueva ¿Queréis jugar conmigo? Team like Guteric Este es mi nickname Me lo decís Y yo Salgo un momento Os acepto Y jugamos los dos Los tres He muerto O sea que Estas flechas ¿Para qué es? Sí, estás unido a mí Y a Adri Dios Pero me salgo Entre dos personas más Sí, exacto Joder El laberinto ¿No? Sí Estamos perdidos Tenemos cosas raras Maiko Yoshin El moderador Tendrías que hablar Con los moderadores De la sala Para ser moderador Hoy están todos Maiko Yoshin En verdad Es uno que ha estado bastante Y para Mira Maiko Yoshin Cuando vuelva a subir Dokkan Y seas el único que esté Le pondré moderador Por Dokkan En verdad Tengo un moderador De Pokémon Que era Duvelin Bueno Ahora es moderador De más cosas ¿No? Pero Duvelin Era por el Pokémon Más Aloncito Más Testigo Aloncito Y el Chino Por Roblox Oye ¿Has visto el foto Que te he visto? Sí Pero 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 que no tengo espacio Pero eso es por los gigas de RAM Es gigas de RAM Significa Que Hola señor He encontrado a ¡Me he encontrado a mí mismo! Pero ¿Pero que me he encontrado a mí mismo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Que guapo que soy ¿Eh? No 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 Mala puta Mala puta No quiero saber de ti Corre 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 Por favor Por favor Por favor Corre Corre Puta Corre 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 Rápido 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 Le damos 15 minutos más Y jugamos un Natural Disaster ¡Nueve personas mirándome! ¿Cómo estás? Ah, es otra persona Hola Elsa, Elsa Lame Bien, bien, estoy jugando aquí a Roblox Estaban jugando a miedo ¿Doctor Eduardo? Doctor Eduardo, ¿no? Doctor es DR, Doctor Eduardo Bien, bien, Elsa, ¿y tú cómo estás? Lo vuelvo a repetir porque Tengo, tengo, tengo imbecilidad Hola Wow, somos muchas personas Me encantaría jugar con todas vosotras, ¿eh? Pero no tengo Robux para comprarme un servidor No, ya escucho otra vez al Peredator Me va a comer los huevos El alumno, el salame Me va a comer el salame He escuchado un grito ¿Es de Mimic? No Mimic lo he jugado todas las partes, ¿eh? Y es muy bueno El viajero El viajero Está bueno Se te muere la pila del cel Sí, la verdad Se me iba la No No soy yo No soy yo No soy yo Lucas, corre No es cel No soy yo No te estoy viendo Cuando te saluda Lucas Tienes que correr Como un demonio Homero Homero No colgaste la ropa Perdón Señora March He encontrado un césped Está abierto ¿Qué es? ¿Espeser? Chao Bueno Hasta luego Elsa Un gusto conocerte Sí, la verdad No, no, no Estoy en la entrada Lucas Ayuda Ayuda Quiero llorar Sí 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 Vámonos Es como fasmafobia Ostras Espeser Pero Pero dime un poco más detallado Porque me acuerdo que había un Espeser que era malo Tipo, a mí no me gustaba Era como en fasmafobia Que se podían jugar a seis Pero, pero, pero Pero, March El viajero No, no es mi culpa Estaba viajando contigo Y Juguemos un simulador Jaja Gracias Ey, gracias por seguirme Elsa Espero que te diviertas al canal Que esta noche tenemos Un juego de Pokémon, eh A ver en qué Pokémon querréis ser Si me veis, claro Diez personas en el chat, eh Poco Pasas código Hasta cuatro personas Pues Me parecen pocas personas Cuatro, eh Eh, Lucas No tenemos luz Sí, 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 sí Es muy bueno Vale, lo tendré en cuenta Gracias Elsa o el viajero No sé cómo Cómo era Ahora el Leo Ahora el Leo Eh, aquí no hay nada A ver, ¿qué dice? Aquí al lado Pasas código Y se unen hasta cuatro Ah, es muy bueno Ah, sí, es verdad Que yo te dividí día y noche En Dokkan Prácticamente hasta que terminaba el directo No, yo estoy jugando Jugando Yo estoy jugando al móvil Eh, Mike Ayoshin Pues a ver si nos tenemos que hacer Un Sonics.exe Aluncito O algún moderador Podéis poner el Discord A ver, tampoco quiero que perdáis El proceso Sí, cuando mueras en la partida o algo Ponéis Discord Tengo un Discord Y ahí voy avisando Cuando hago directos y tal Me la chupa He visto a alguien Pasa Discord Eh, ahora lo paso Pues hoy no sé qué haré Ahí está el Discord Ahí es tenis el Discord, chavales Gracias, Aloncito Siempre fiel como siempre Veo algo, eh Pero ¿dónde estoy? No se ve nada Eh, jaja Yo también Yo veo una luz Yo veo una luz Chicos Esta noche ¿Qué queréis que suba? Roblox Tengo Tengo Beholder Tengo Pokémon Disco no responde ¿Ahora qué le pasa? Hay una bola amarilla Que mata, dicen Ah, bueno ¡Eh, veo a alguien! ¡Me veo a alguien! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado detrás, tú! ¡Oh! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! Lucas, ¿no estás conmigo en el laberinto? Me he acojonado, eh Sí, estoy contigo ¿No eres tú? Estaba diciendo que se mueve súper raro, tío Vale Chicos, os paso mi nickname Para que me pongáis de amigos Y podamos jugar juntos Después de esta partida Me voy a poner a jugar Natural Disaster, eh, chicos Después Así nos reímos de los demás Hostia, oigo cuchillos, eh El viajero Pues ahí verás noticias Y tonterías nuestras Ah, muy bien, Lucas Pero ya se me ha dicho que por ahí no había nada Estoy detrás tuya Te ha matado una bola de discoteca con raje Es lo más absurdo que he escuchado en mi vida Sí Y te ha matado Yo también, eh Pero ¿Eso qué significa? Que tú estás en el Pero Dríos ¿Tú no estás muerto? Sí Chúpatela Chúpatela Es el amarillo Va por ti Se ha girado, eh Se ha girado Se ha puesto Se ha puesto como si le doliese la barriga Claro Están gritando los monstruos ¡¿De aquí?! Qué susto Ay, madre mía Las luces le llamaban ¿Sabéis que el fantasma está buscando las luces? Hostias ¿No es por ahí? Que no Que desaparezca Que estoy harto de él Mira, pues algo así Mira, pumba ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! Te mató No me lo creo No me lo creo Quería jugar Nos metemos al Natural Disaster Venga, nos metemos al Natural Disaster Que no sea de miedo Venga Un poquito Cambiamos A ver Notificaciones Saldo 7 Robux Sí, sí Vale, chicos Decidme ¿Quién ha puesto Cloud Royale? Sí, sí Decidme los nombres Decidme nombres, chicos Madre mía Losito Soy Te cojo el Abdul93 ¿Vale? Te cojo Zenik para jugar Me hago amigo de Zenik Que si no tengo demasiada gente y no puedo jugar A ver Vale, ahora lo hago a todos por favor De 1 en 1 Me cago en 10 que no sé escribir Tengo retraso Ah, mira Está aquí, ¿no? Ah, ya lo tengo como amigo Ah, lo he aceptado Bien Ahora el viajero Abre El viajero El viajero El pajero Hola ¿Vale? ¿Alguien más? Happy Happy Shailam Tengo para que se unan más gente ¿Eh? Yo sí Pues dale Pon Ponme el nick Ahora quitaré gente que no conozco A ver Gente Sí, sí Te he enviado solicitud Vale, ahora voy Voy a quitar alguna gente que no conozco ¿Vale? Igualmente Chica Bueno Chica No sé si eres una chica No Shailam El nombre Shailam es una chica ¿No? Soy una chica Jaja Vale, Shailam es una chica La segunda chica La segunda chica que me sigue O sea es épico Hoy me han seguido las dos primeras chicas Eh, dime tú Dime tú tu nick Y así es más fácil Soy glitter glove Ah, vale No sé por qué ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Me parece No, sinceramente me parece épico Ah, ahora Supongo que A ver Tengo dos Tengo dos glitter loves ¿Cuál es de las dos? ¿Eres la rubia o la La rubia La morena? La rubia La morena Eh, a ver Glitter love Papacito Papacito Eh, ¿por qué? Estás hablando Es que no me sales Ah, sí que me sales Ah, sí que me sales Sí que me sales Sí que me sales Es esta Ya está, ya está Ostras, tú Vale Jugamos un otro al disaster, chicos No hay nadie más, ¿no? Decidme ¿Por qué tu apodo ¿Por qué tu apodo es marica? ¿Cómo? ¿Qué me dices? Team like with Eric Sobre mí No pone nada Imbécil Sí, por el chat Bueno, vale Decid yo Los que quieran jugar conmigo Y yo mismo también Vale, tú ya lo sé Pero quiero saber Cuántas personas hay Uno, dos, tres Cuatro, cinco Hola, buenas Y tú Hola Morrey ¿Quieres jugar conmigo o no? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vale Morrey Ponme tu nick Y de paso Hazme ese seguimiento, ¿no? Ya que juegas conmigo Aquí vamos a jugar Tengo pensado Jugar al natural disaster Ahora Un poquito Un poquito Fuera de miedo Vale, somos Uno, dos Tres, cuatro Cinco Seis Siete Por ahora somos siete Natural disaster Un juegazo En verdad sí, ¿eh? Me reía mucho de los Wests Los Wests Los que eran Wests, Lucas ¿Cómo me partía? No puede ser amaliz Hostia El enema también, ¿eh? Voy a jugar a construir un barco Vale, pero de qué trata Construir un barco, ¿no? Uepa Hola, Neus ¡Dos de personas que me ven! ¿Pero qué ha pasado? Ey, por favor ¿Podemos empezar? Sí, vale Venga Empezo Pongo natural disaster Natural disaster Aquí está Vamos a un servidor Que no haya mucha gente También pone que seguimos siete personas Ostras, tú Voy a entrar en el servidor con menos Vale Espera, voy Voy bajando Eh, 300 Robux No tengo 300 Robux Yo no juego, yo no juego No juegas Igualmente No, Lucas No, Lucas ¿Dónde te sentís? ¿Tú crees? Así, la verdad Vale, 24 Hay 24 personas Somos seis ahora Voy a bajar un poquito más Al menos que haya Al menos que haya un 23 Para Ostras Me ha seguido un Brawly, eh Ese Brawly me gusta Que me siga Un Brawl Hola, Brawly Venga, vamos a unirse Vamos a unirnos a este Ya estoy ahí viendo, gente Vale Poned, unirse a mi servidor Unirse Sí Alonsito, pon otra vez el Discord Sí Hola, Brawly ¿Qué tal? ¿Sigues enrabiado con Cacabra? Cacaroto ¿Odias a Cacaroto, Dawn? ¿Este aquí? ¿Quién es este? Neil Jermaine ¿Es alguien? Neil Jermaine No, odio al calvo ¿Quién odias? ¿A Krillin? No, es superviviente No hay sobreviviente No hay sobreviviente Sí, a Krillin Te gusta la bola de calva, eh ¿Dónde está él? Quiero ponerme encima suya, tío ¿Por qué te quiere poner encima mía? Estás Me ha hecho daño, eh Me estoy muriendo Creo que soy el segundo mejor De este lugar, eh Sí, soy el segundo mejor Claro que sí Siguiente mapa Me das tu it Team like Guteric Lo único que... Bueno Este es Sí, yo creo que voy a subir arriba, eh Yo voy a subir en el tejado Pues aquí hay una escalera Allá tú Aquí, vamos Arabella Arabella es... Por ejemplo, Arabella es retrasada Y se ha servido mal Wallfit Ostras, molas, eh Abdu Sí, yo soy Gogeta Es verdad, Broly Contra mí, eh Soy Gogeta Que te gano con mis puños Lluvia ácida Pues no, vamos a bajar de aquí, eh Yo bajo Sí, pero se va Se va desintegrando eso Ostras, ha saltado directamente Madre mía, la paja, eh Hay mucha paja aquí, eh La paja, chicos Las pajas ¿Por qué salen todos los tíos de la paja? Ostras, como mola, ¿no? Te gusta... Broly, tienes el Dokkan Battle Oh, y no Que Saballe muere, eh Saballe va a morir Broly Ahora estoy jugando Déjame cinco partidas Vosotros no salgáis de Natural Disaster Le acepto a Broly Y entro otra vez Vale, vale Ahora te acepto, Broly Se nos muere Saballe Se ha muerto uno En Loli Me transformas en Loli Ostras, se ha muerto Saballe, eh Me he muerto He muerto al caer Vale, ahora vengo Voy a aceptar a Broly Ven Eh, Broly No te tengo ¿Dónde estás? ¿Cómo te llama, Broly? ¿Cómo te llama, Broly? Soy Kakashi ¡Ay, no! La lié Kakashi Vale, vale, vale Sí, la verdad Un poco Contraria ¿Cómo cambias, no? No, la lié Bastante grande Venga, vamos a ver Kakashi A ver, dime cuál eres Es este, ¿no? ¿Qué Kakashi eres? ¿Cuál eras? Vuelveme a invitar El mío es este A ver Estoy escuchándole jugar, eh Ahí viendo Gente, por favor Eh, Broly Kakashi Lo que sea ¿Por qué? Broly ¿Estás ahí o no? ¿Por qué? Cosas tuyas, ¿no? Broly Me estoy poniendo nervioso Si en 30 segundos No me dicen nada Me largo Ya Ah, vale, vale Ahí está, vale Kakashi Eh, aceptamos Bonita skin, eh Vale, me uno a Aloncito Aloncito ¿Por qué me pone Que está jugando al No me carga La página Ahora No, estoy a punto Me estoy uniendo El usuario El usuario que ha querido Unir Te ha salido, ¿verdad? Vale Vale, no pasa nada Ya está Ahora me tenéis que volver a Unirse y ya está Ya está, ya estoy Ya estoy, ya estoy No, no, no Estoy aquí Estoy aquí Estoy unido Estoy unido A veces pasa Vale, vamos a ponernos en primera persona Así somos más Así molamos más Ostras, que me como la boca Me lo he comido de boca, eh Venga, vamos Creo que estarás con Broly Viéndonos Bueno, Kakashi Quiero salir de aquí Sí, estamos arriba Sí, bueno Se sube Se baja por aquí Porque no se la ha reseteado O bien se la ha pegado Una hostia fuerte Si te caes Te haces daño Advertencia Lluvia, meteoritos Cuidado con el Vale Pues me voy abajo Ha muerto ya el primero Dame un momento Me cambio de cuenta de Twitch Vale Madre mía Mira Mira, como os caiga Como os caiga un meteorito ahí Me descojono Sois cuatro personas Dios Dios Eres enorme Eres súper alto ¿Qué te has hecho? Míralo Le va a Le va Te va a caer un meteorito Ah, sí, es verdad Que podemos bailar Vamos a bailar Venga Vamos a hacer La danza del baile Ostras Se ha cargado uno delante mío Se ha cargado uno delante mío Bueno, yo me pongo a bailar Que se la han cargado a la gente Que le da igual si es tejado o no Mira, Loncito Hola, Loncito Venga, vamos a bailar juntos ¿Qué puede ser lo peor? Venga Ah, meteoritos Meteoritos Está muerto Hostia Mira este Como ha caído Me ha movido, eh No te veo Uepa Ya soy Soy El Broly Bueno Tengo a Broly Y a Y a Goku ¿Qué más quiero? Tengo a los Saiyans Más poderosos Falta Vegetta Si te mueres Si Si te reseteas Drios Te recuperas toda la vida Si, pero ahora no lo hagas Ahora no lo hagas Que no llegas al otro mapa, eh Tienes que hacerlo al principio Ah, mira quién está 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 Glitterlove ¿Por qué me lo dices cuando yo la vi a esto? Ah, Glitterlove Me has quitado la vida Tú estás allá arriba, ¿verdad? Estás en la torre Mira, yo estoy saltando Estoy en el arco gris Unos taquitos Venga Venga, quiero unos taquitos, señores Quiero Uy, Vegetto Vegetto, mi archienemigo ¿Qué haces aquí? Entro con vosotros Venga, hacemos un puesto de tacos fusiones Tornado Tornado Bueno, pues me largo ya, eh No me gusta la idea Ya, lo estoy viendo ¿Queréis ver cómo me...? Me he quedado calvo Soy Gogeta calvo Soy, soy Krillin Soy Krillin Con el vestido de Gogeta, tú Que me ha quitado Que me ha quitado el pelo Soy, soy Gogeta cáncer Soy super saiyan cáncer, tío Drios, después me ves Cuando sobreviva me ves como soy, tío Muérete, Krillin Es verdad, me odia Bueno, peor es esta señora Que es calva y va con una pierna Vale, eh Mira, está pidiendo un taco la señora Venga, hola chicos Soy Krillin Pues gluten love tampoco se ha quedado corta, eh Buen brazo ¿Quieres que le estrecho su brazo, señora? Hostia, me la ha comido, eh Me falta un brazo Me falta un brazo De hacerme tantas pajas Me he hecho de bachar Drio, tío Mira, 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 tío Estoy aquí, estoy aquí De las... Pura paja, tío Pues Abdu tampoco se ha... Abdu tampoco se ha quedado... Se ha quedado... Casita feliz, tú Casita para retrasados como yo Me sirve Oye, que me uní a tu Discord Pues Diego, muchas gracias Ahí es donde digo cuando hago directos O cuando juego Hostia, Kakashi Molas mucho, eh Le has dado... Le has metido juego Le has metido dinero, eh Yo cuando cobre A lo mejor le meto dinero al Roblox, eh Porque te has puesto alto, tío No sé por qué Pareces una jirafa Mucho dinero Sí, ¿verdad? Creo que esto será de frío Tienes que ponerte en un sitio con... Pues entonces hay que quitarse de la... De las casas Esquiva los objetos voladores, sí Hola, Kakashi ¿Qué? Hombre, no puedo estrechar la mano a nadie ahora Pero le puedo... Gilipollas Te doy otra cosa si quieres Sí, eh La casa La casita feliz No ha durado mucho, la verdad Hostia, la casita feliz, tú La casita feliz Ya no hay Te ha muerto Demon Slayer, eh ¿Quién de los míos es mis seguidores? ¿Quién son mis seguidores? ¿Quién ha sobrevivido? Abdu ha sobrevivido ¿Alguien más? Kakashi, que está aquí Eh, Kakashi Bueno, Broly o Goku ¿Cuánto es mucho para ti? ¿Cuánto te has gastado? ¿Cómo? ¿Cuánto es mucho? O sea, para tener lo que tienes ¿Cuánto te has gastado fácilmente dinero? Goku es Kakashi O sea, es una mezcla de algo raro ¿800 euros? ¿O 800 Robux? ¿800 Robux o euros? Robux ¿Con 5 euros? Bueno, eso mi hermano lo sabe Casita feliz, tío Casita feliz otra vez, eh Ha sido muy feliz para ti, eh Ríos A ti te ha gustado la casita Vale, estoy, estoy Pero no bajes, eh No bajes que se te caes Espero que te caes ahí abajo, eh Aloncito Te las Te las comió ¿Qué haces? Que yo ya me lo sabía, eso Eso ya me lo sabía Vas en serio Llovía ácida Casita, casita Uy, uy, uy Que me estaba cayendo, eh Estoy arriba de la casa Pues Abdul, ya puedes bajar Eh, bueno, Abdul Tú cómo estás metido Eh, ahora vengo Me quedo aquí un momento Y voy al baño Escúchame, que te lo he puesto en la ventana, tío Lo he puesto en la ventana, tío Ya volví, ya volví No mal que tengo aguita aquí ¿Qué ha pasado? Vale, ya estoy conectado ¿Qué ha pasado? La ventana Yo dependo de un techo, de una escalera Y de un hormigón ¿Sabes que voy a depender? De eso Vamos, vamos, vamos Dependo de esto Soy inmortal, tío Vale, me reinicio Tengo crevidas Tienes que poner ajustes Y reinicio O sea, donde está el cuadrado de la izquierda Tocas ahí y pones reiniciar Pero no lo hagas ahora que te mones A ver, ¿quién me gana? Me gana alguien, ¿eh? Soy el tercero mejor Es raro Kakashi y Glitter Pensaba que seríais mejores Tipo, pensaba que llevaríais un montón En Natural Disaster Carreras, carreras, ¿eh? Pista de carreras Venga, el último en... Ah, soy imbécil Me enganché No, 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 no Yo quería un coche Bueno Bueno Te ha salido claro el coche, ¿eh? No, la verdad es que no ¿No podéis subir? Tienes el mío Vale Pues subes a revelar todo o algo Hay tsunamis, ¿eh? Eh, menuda mierda No, no, no sube esto Lluvia de meteoritos Me cago en Lluvia de meteoritos, tú No sé dónde ponerme Me pongo Me pongo Ostras Debajo del puente, tú Te he visto, te he visto Me pongo ahí debajo, ¿eh? Ostras Me ha aplastado, ¿eh? Hola, Joshua Joshua Me ha aplastado, ¿eh? Oye, Glitz ¿Cómo caen, eh? ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? Eres muy alto, tío Es raro Mira esto, tío Pues va No, mis puntos Ten el mío ¿Qué ha pasado con tus puntos, Abdul? ¿Qué has hecho? Abdul, ¿qué hiciste? ¿Qué estamos haciendo aquí, tío? Perdí, la perdí ¡Olé! Se ha matado Se ha matado a Paco Por ahí Se va por ahí Dime Dime, señor ¿Sí, señor? ¿Sí, mi sargento? Abdul ha sobrevivido Alonso nada ha sobrevivido Kakashi, ¿no? Kakashi, perdón ¿Sí, mi señor? Oh, Glitter Ah, no, no Glitter, perdón Glitter está aquí Que te haces daño Si saltas mucho, sí ¿Para qué te reacciones, tío? Me encanta este Es la polla Porque la gente sube Y como te pega un rayo Te matas O sea, la gente que sube Ya no puede bajar Sin miedo, ¿no? Sin miedo al éxito, pa' Sin miedo al éxito Hombre, se puede bajar En verdad, eh En la noria Bueno, en la noria En la torre Sin miedo al éxito, pa' ¿Qué somos, huevones o leones? ¿Somos, huevones o leones? Me cago en diez, ¿no? Se ha matado uno Aquí hasta el final Se ha matado, Paco Sí Huevones o leones, chavales Aquí mis verdaderos seguidores Se quedan No, Glitter Sálvate, Glitter Glitter, sálvate Glitter, no Ay, a los sonidos ¿Qué ha pasado? Está dando desmayo Está dando desmayo F, sí, F, chico F en el chat Le ha dado un desmayo A Loncito, eh Vale, ya, ya, ya Ay, garbito de dama Uy 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 Que me muero, eh Ah, morí Es la primera vez que juego Esto, por lo general Juego mucho de los de terror Los de terror son buenos, eh Te entiendo que juegas de terror Mimic Aquí ha jugado Mimic Oye, soy casi el primero, eh Hola, hola, Ríos El final acaba como tú Oh, he subido Terror, eh Eh, cuál podríamos jugar uno de terror Hombre, esta noche La próxima voy a votar la que pierdes Gracias, Abdul Yo también te quiero Opa, ¿qué haces aquí? Si te han subido Armadura Refininega Elegante Armadura de oro Que estamos en Minecraft Con la armadura de oro Se ha matado el otro ¿Has visto que es el otro que ha subido? Sí, pues ese ya no juega con nosotros, eh Se ha matado en la partida cuando nos uníamos Aloncito ha servivido, eh Haz lo que quieras ¿Te puedo secuestrar? Haz lo que quieras Ay, que me mato Vamos a rival todo ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede mal y sal? ¿Te imaginas? O caerme, eh Qué perdejo, ¿no? Ostras, está muy alto esto, eh Inundación Vale, tenemos que estar arriba Pero no tan arriba, eh Ay, Kakashi Qué susto me ha pegado, eh Uy, Aloncito Que tira la gente Hola, gatito ¡Ay, gatito! ¡Qué mentiras! Yo no subiría mucho, eh Porque a lo mejor te podéis caer O sea, literal La torre se rompe La torre se va a romper Os lo digo ya Uy, cómo me empuja este, ¿no? Ay, ay, ay Se va a romper la torre Se rompe Se rompe, adiós No me ha sobrevivido ¿Hay alguien que haya sobrevivido? No hay nadie que haya sobrevivido A eso ¿Cómo sobrevivimos Si se rompe la torre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mapa? Quiero ver cómo ha quedado No hay sobreviviente No es mal Nos ha tirado la torre Nos ha tirado la torre Abajo, tú Pues Abdul Tenía razón No iba a sobrevivir Pero ni yo ni nadie Hostia, mira esta señora Tú, qué miedo da Qué asco En verdad me mola La skin de Abdul Mira, le tiene un hacha Tiene una espada Tiene un escudo La señora Mira cómo baila Me confundo con Eres muy chiquita, eh Glitter Glitter Eres muy chiquita, Glitter Lamy te gusta Lamy te gusta ¿Quién es Lamy? ¡Ostras! ¿Eres socorrista ahora? ¿Eres Draco? ¿Eres el ruso? Yo siempre he sido socorrista, tío Es verdad He sido socorrista Es verdad eso No me acordaba ¡Ostras, tú! ¿Qué me está haciendo este señor? Me está subiendo Oye, señora Señora, suicídese Es de tu altura, eh Mi skin me gusta Normal que te guste Incendio Mantente Mantente debajo Mantente Alejado del fuego Pero no sé dónde se propaga el fuego, eh Uy, que se Está quemando la casa ¿Quién estaba fumando un cigarro, tío? ¡Glitter! ¡Sal! ¡Glitter! ¡Te salvaré! Bueno, no te voy a salvar, eh ¡Glitter! ¡Glitter! ¡Tú puedes salir! ¡Corre, Glitter! Creo en ti ¡Ostras, que me quemo! ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo! Sí, eh ¡Ostras! Que está viniendo la arena Que la arena también cuenta como suelo Esto es lava, eh De flor y lava ¡Casi lo tiene! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¿Pero qué haces? Vamos a empujar a esta Vamos a empujarla Me cago en diez ¡Uy, uy, 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 uy! Que me quemo, eh ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Me va a morir, eh Que me muero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me morí Me morí Me morí en dos segundos antes de que ¡Ah, increíble! Me da aso este juego Me he muerto Venga, última ¿Luki? ¿Pero Luki cuántos jugadores se pueden jugar a Luki? ¿Alguien ha jugado a Luki? ¿Alguien ha jugado a Luki? Gané Han ganado, han ganado ¡Ostras! Soy el modelador de Eri, ¿vale? Por eso me estáis bien muy tenidos Este es mi modelador Bueno, Lucas Es mi hermano En la escuela, ¿eh? Como cuando nos hacían Como cuando Como cuando nos hacían De verdad Como aquel día en la escuela, ¿eh? Que a mí me hacían bullying Que tú me mirabas desde arriba ¡Qué buen amigo, de verdad! Creo que hace frío aquí, ¿eh? Creo que va a hacer frío Voy a taparme con algo En la escalera ¡Hombre, hay niebla, eh! ¿Te imaginas que sea un doble desastre? Busca un techo ¡Abdul! Vamos a calentarnos juntos ¿Cuanto más arriba, peor, no? Cuanto más Cuanto más Contra una persona Este es más calentito Me estáis haciendo un bucaque De la hostia, ¿eh? Pero no me disgusta Me estoy tocando el techo, tío Alguien... ¡Ostras! ¿Cómo me habéis subido hasta arriba? ¿Tú? ¿Qué habéis hecho? Sígueme Vale, Abdul, te sigo ¡Abdul, te sigo! ¡Sin miedo al éxito! ¡Madre mía! ¿Qué hace? ¡Mene de lo frío! ¿Qué hace? ¡Corre! ¡Aquí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí hace frío Ah, vale Está aquí bien Aquí sí está bien Sin miedo al éxito, pa! Se está muriendo gente Se está muriendo gente, eh Se está muriendo gente, eh Ah, estoy mirando como muere la gente Se nota que no han vivido en Mallorca con el frío, eh No, no, otra vez llorando, no Tu primo te llora otra vez Hemos sido, hemos sido 12 personas y ahora somos 6, eh Es increíble, directo, el día de hoy Edificio de edificio de edificinas vidrio ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Te veo, te veo, te veo Otro, sí Tengo otro espectador chileno ¿Quién es? Ah, lo habla por Discord No estoy mirando el Discord Yo también soy chileno Ah, Diego es chileno Sí, porque esto es viento, eh Ahí Ahí se ha matado ya, eh Se ha caído ¿Te imaginas que el edificio se nos caiga encima? Los objetos que se te caigan encima también te matan Por todo mueres en este juego Mira qué guapa La voy a llamar Susan Tiene un culote bien grandote, eh Demasiado grande Shory tiene un culo demasiado De, de Demasiado grande Ostras, tú Vale, como quieras Ay, Dios mío, lo que te has perdido Casi se te cae un cristal en la cabeza Ojo No, el culote grande se ha muerto A ver, chicos ¿Queréis jugar a otro juego? Decídmelo por aquí Por el chat Quien quiera otro juego Diga sí Y quien quiera Y quien no quiera Diga no Terror Sí, sí Tengo uno pesado de terror Vale, un sí Dos sí Tres sí Bueno, pues creo que salimos Vale, cuatro Vale Construye un barco Pero construye un barco ¿Es de terror? Ostras, podríamos jugar a... No Abdul, vamos a jugar a uno de terror antes Juega a este ¿Tenéis alguno de terror bueno? Tres, cero, ocho ¿Es de SCP, es verdad? Plugin, SCP, Wonder, Horrorland A ver Tamaño de servidor, 16 personas Vamos a mirar los servidores Están llenos Hay mucha gente jugando A ver, ¿cuánta gente está jugando? Ah, aquí está jugando 20.000 personas A ver, dime otro Chica Eh, Happy Dime tú una chica, a ver Una chica Eh, dime Dime un juego tú De terror, a ver Que aquí hay demasiada gente, tío La 1.7 es lo mismo Es que un tamaño de servidor O 50 personas Es que así no jugamos Así jugamos todos Aquí ¿Y este jugador qué es? El 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 Jeisha Vamos a mirar Jeisha ¿Cuántos jugadores hay? Ah, mira, hay poquitos ¿Cuántos ¿Cuántos se juegan? Sí, me lo has dicho Jeisha Jeisha no me disgusta Vamos a ver Ah, no lo vi El modelador se va A trabajar Jeisha Vale Vale, chicos Ah, vale Únete ¿Estáis jugando vosotros O cómo? Uniros a mí, ¿no? Sí, sí que puedo Sí que puedo Vamos a Jeisha Vamos a Jeisha 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 Vale ¿Estáis todos listos? Vale Me uniro Me uno Me he unido A uno de dos personas Podemos ser 15 O sea que Tranquilamente Adelante Entrad Ah, pero ¿Cuántos jugadores Se pueden jugar? Cinco jugadores Ah, siete Pero Pero Esto es de jugadores ¿Solo se puede jugar a cinco? A ver Somos Uno, dos, tres Cuatro Somos cinco ya Pero claro Queréis jugar todos Somos siete ¿Qué hacemos? ¿Jugamos cada uno Por su parte? Únete a mí Se pueden muchas personas Ok Pues Me uno a ti Kakashi Adelante Dios, Abdu Pero espera Espera Podemos a lo mejor Entrar todos A ver Que dice Kakashi Que tiene Tiene algo Tiene un hack Venga, Kakashi Creemos en ti A ver Kakashi 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 Sigue ahí Aquí Horror hospital Me sirve No Vale, chicos Seguidme a mí Rios Rios ¿Estás ahí? Dos horas Dos horas ¿Eh? Dos horas Haciendo Directo No, no Es un amigo mío Que lo conozco En persona ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué sonido más fuerte Que sonido más fuerte? ¿Qué sonido más fuerte que me ha apetado? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién diga? ¿Quién? No, no me lo conté A ver A ver Invitar amigos? Invitar amigos Voy a invitaros Invitar 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 Esta me suena No Invitar 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 ¿Quién más iba conmigo? Glitterlove En la experiencia Tríos No está Soy un noob Elder Este los conozco yo Os he invitado ¿Podéis? ¡Ey, Alonsito! Vale, somos cuatro Somos cuatro de cuantos Decidme Decidme ¿Quién son los que quieran jugar? Ahora estoy raro Y Count the Monster Ah, Chapter 1, Chapter 2 Vale, vale Pero que solo se puede jugar a cuatro personas ¿O cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? Vale Somos cuatro personas Pues vamos a entrar Vosotros cuatro aquí Eh... Yish Yisha no Eh... Happy Hacemos esta partida Y después No metemos a Yisha Y juegas tú con nosotros ¿Eh? ¿Te va bien? Es que si no No podemos entrar todos ¿Vale? Tenemos que buscar una llave ¿Encontré la llave? Tengo la llave Metemos la llave en este agujero Gracias Vale Y entiendo que por aquí ¿Eh? ¿Eh? Ah, sí Ojito Eh... Te encontraré Pues vale Encuéntrame Encuéntrame Pues ya está Gracias chico Por el juego Ha sido divertidísimo ¿No? Oye Alonsito Que... 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 Que cotilla eres Pues la cojo contigo ¿Qué pasó? Ya Alonsito Creo que... Creo que el café Lo tienes que dejar Vale Voy a pasar A ver Que no pasa nada No hay nada No hay nada Que temer Chicos Es un hospital Nada más Hay un hospital Y ya está Detrás de ti Chicos Nada Me ha entrado polvillo en el ojo No es nada Una llave Pues cogemos la llave ¿Qué es esto? Una ganzúa Pues una ganzúa La cámara Pues vamos a la cámara ¿Qué hay de malo? Ah, no No puedo aquí La oficina Pues la oficina Listo Una tarjeta Han cogido una tarjeta Aquí había una tarjeta Que pendejo Las teles No enseñan nada Nos vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, pesadillas Naime Que no sé Que estoy viendo Estoy viendo Alguien mamársela ¿Qué? Es una partida De terror De cuatro personas Acabamos Y me meto En otra partida De otro terror Con otras cinco personas Sí, vale ¿Quién será El que espere ahora? Hay dos Que tienen que esperarse ¿Sí? ¿Eh? ¿Quién es? Te quiero ¡Eh, mira! Un señor ¿Eh? ¿Señor? ¿Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Ah, bueno Me cago en Kakashi Tú, el Kakashi Es muy alto A ver No hice la llamada Contigo ahora mismo Me basta, eh Si no, oiré muchas voces Me volveré loco Mira cómo ha cogido la llave El pobreco Por la verdad Por la verdad No pasar Bueno ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede mal ir sal? Oh, esto es pintura, eh Chicos Esto es pintura Esto es pintura Esto es pintura A mí no me engañan Esto es de miedo Esto es de miedo A mí no me ayuda A mí no me asusta Ehm Ese es mi hermano Lucas, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces asustando? ¿No? ¿Qué te dije de asustar a la gente? ¿Lucas? Qué madre mía La puerta a tres puntos ¿Qué es esto? Mi ex Cuando me ponía tres puntitos Perdón Oh, la llave Pues qué puede salir mal Qué puede salir mal y sal ¿Quién quiere que le meta la llave? Oye, no vas muy lento, Kakashi O soy yo ¿Vale? Oh, la salida Ey, doctor ¿Qué tal estás? Ya está Ya está Ya está Menuda partida Más larga, ¿no? Venga Vamos a jugar a Jenshin Ah, no Jenshin no Perdón ¿Cómo era? Vaya mierda Vaya miércoles, leído Vaya miércola Pues un poquito así, ¿eh? Vale ¿Quién es el que No va a jugar en esta ronda? Ah, no, sí Que podemos los cinco Podemos cinco Podemos cinco Entramos todos Entramos todos Bueno Abdul ¿Estás ahí? Yo quiero jugar Ya, ya Bueno Creo que somos cinco A ver Entrad Somos dos Somos tres Somos cuatro Y nos falta la Happy Happy, ven Happy Sugar Happy Sugar Me uno Sí, sí, sí Ok, ok Vamos a mirar Cuál es la puerta Antes de todo Es esta Esperad Quiero hacerme Quiero hacerme Quiero hacerme foto Con vosotros Aquí La foto de siempre Esperad Necesitamos estar los cinco Estamos los cuatro Nos falta Nos falta la chica ya A ver Es muy difícil Lexi no es, ¿no? Lexi no era ella No, está ahí Little Love Está ahí Little Love Te veo Little Love ¿Vale? Colócate Perfecto Ahí la La niña Esta A ver No, no Aloncito, por favor Ponte bien No he hecho Captura aún Tres Dos Uno Y ahí me parece Perfecto Espera que no me ha hecho La captura Perfecto Vale Ahora Decidme si voy bien ¿Es aquí? Pues va ¿Estamos todos? Perfecto Perfecto Hace un Mimic ¿Eh? Sin miedo Chicos A Mimir Sí Mimic A Mimir Se cierra la puerta ¿O no? Vale Nos unimos Ah, es la parte Dos Vamos a No Es el chapter One Part Uno Vale 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 Vede Estudios Presenta Más historias Más historias de miedo De bebés Yenshi Yeisha Sin miedo al éxito Pa Shift for sprint F for flashlight Y yo como hago eso Que yo juego a móvil Ah, esto es para correr Vale Tengo luz Corro Vale Sé como correr Estamos todos Bienvenidos a El bosque roquígara Pues vamos por el caminito ¿No? Yo siempre por el caminito iré Chicos Solo no quiero ir La verdad No voy a mentir No está mal Ambiente Oh Un ¿Qué ha pasado aquí? Pues no lo sé Me lo dirás tú Una tienda Comida La casa más grande De lo que parece La cocina Vale chicos ¿Qué queréis que pare? Un arrocito ¿No? Un arrocito Un arrocito Me faltan los ingredientes Ahora voy a buscarlos Perdónenme Voy a buscar Necesitas dos llaves Necesito dos llaves Para abrir la cocina ¿Qué es esto? He encontrado una llave ¿Eh? ¿Cómo cojo esto? ¿Alguien me ayuda con esto? Que tengo otro trazo ¿Habéis cogido las dos llaves? Ah Objetivos Eh Abrir la puerta Encontrar las dos llaves Sí Por afuera no va a estar la llave La digo yo No sé si es porque me movéis ¿O qué? A ver Estoy encima y todo Ostras tú Que se cierran Se cierran las puertas tú ¿Qué está pasando? Me faltan dos llaves Es verdad eso eh Somos cinco personas Y no le damos ni un palo al agua Hay una llave que la ha encontrado Pero la otra no Por el camino dudo que esté Sinceramente Madre mía Sí pero Creo que no se puede coger Además Faltaría una más ¿Me puedo llevar a Glitter Love? ¿A dónde? ¿A dónde te la quieres llevar eh? No sé A ver Aquí no hay nada No hemos dejado nada Al final Al último Un puente A mi casa ¿Qué es esta luz? Es una luz eh No puedo entrar No Ship Nuevo ship eh Glitter Love And Kakashi Para Pokémon Un nombre de Pokémon Será vuestro Vuestro ¿Cómo se dice? Vuestro ship Apago la luz Así que nadie bebe Madre mía Cómo se cierra la puerta eh Cómo quiere comerse todo el arroz A ver Explicación de la Chicos Ah Han movido la Han movido la taza Y hemos encontrado Una llave Entiendo ¿no? Ahora hay que mover otra cosa Para encontrar la otra llave Entiendo Como esto ¿Se puede mover esto? Algo que se pueda mover de la casa Las farolas tampoco Tampoco Eh No fuiste tú Vení Estoy aquí Ah mira 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 Vale Vale Esto Vamos a rotarlo Tarda lo suyo eh Ojo Hemos encontrado las llaves A chuparla Ah no Necesitamos otra llave Vale Ahora viene esta llave ¿no? Vale Tenemos que buscar ¿Qué tenemos que buscar? En verdad ¿Sí? Vale 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 A ver chicos Somos cinco Nos falta alguna más ¿Qué podría ser? Que ya puede ser cualquier cosa eh Eh Mira ¿Y esto qué? No, no Pues que ya no hay mucho más Ah mira Tiene una llave ella ¿Abrid? Ah no No tengo la llave ¿Cómo se coge? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo es? ¿Abrid? Metedlo aquí Haced así con la llave Tienes que darle click A la llave Ah la tengo Vale Pues entiendo que tengo que también Hacer click A esta llave Vaya ¿Esa llave qué? Quien consigue hacerle click ¿Qué? ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Bueno! ¡Ah! Joder Yo tan feliz De poder salir Y me asusto Mi felicidad Ella Un laberinto ¿Eh? ¿Cómo nos gustan los laberintos Aloncito ¿Eh? Pres Q Tengo que aprender Ah Necesitamos un código Tengo que buscar un código ¿Eh? Aquí Aquí está rojo Nos falta un código Kakashi Ya se ha encontrado el código ¿Eh? Ha se ha encontrado Una señora Mira 324 324 324 ¿Se abrió? Vale Vale Ven He visto una señora ¿Eh? Algo miedo me da La señorita del pantano La llamaban Muy bonito La verdad Me voy a lavar un poco Que soy un poco otaku No lo voy a negar Kakashi Tú también Que eres otaku Lávate Dúchate Dúchate Cerdo Ah No me dejan ducharme Están llamando la puerta ¿Eh? ¿Quién quiere abrir? ¡Ah! ¡Ay no! Que ya no estoy vivo Venga chicos Depende de vosotros ahora ¡No! Parece difícil el juego ¿Eh? Venga Venga Veleo Ah ¿Tú crees que está en dificultad De injusta? ¿Tú crees que está en dificultad De injusta? Es que lo vi Y me quedé enganchado Hostia Hostia Te la he comido Te la he comido Te la he comido bien Que son Robux Madre mía Madre mía ¿no? ¿Qué estamos con Little Love? ¿Sato ahí? Vamos a ver a Kakashi Ha muerto todo Solo queda Little Love Está súper cerca Lo vivo muy cerca Madre mía Ay 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 Me está dando susto A mí y todo No sé si están a salvo Diego Oye ¿Qué tal Diego? A ver No veo nada ahí ¿Eh? No la veo ¿Puedo yo escribir eso? ¿Puedo escribir eso? Uh Está cerca Ah no Kakashi está vivo Mejor sobre Revivo Cuando ellos Sepan dónde ir Hostia La señorita Le viene detrás Le viene detrás Sí Ostras Se la comió Ostras Solo queda Kakashi Me has roto el directo Vale ya estoy Ya estoy Un código y dos llaves Sí Vale Estamos aquí en el tiempo En verdad no Estoy aquí Se me ha cerrado el directo En realidad ya me sigue funcionando Pero creo que voy a hacer una cosa chicos Y es Y es cerrar aquí el directo Llevamos dos horas y media Por la noche a lo mejor juego más O otra cosa Aquí en En Cuatro horas ¿No? Cinco horas Puede que juegue a Roblox O a otro juego No lo sé Que jugaré El Discord Creo que a Loncito Lo ha pasado Si no lo vuelve a pasar Y nos hablamos por Discord Chavales ¿También recuerdan que hay un YouTube Un Instagram? Sí, el YouTube Bueno, tengo un YouTube Que lo que hago es resubir Dile a Glitterloft que me agregue Glitterloft O sea que Uy, que ha gustado tu skin Vale, cierro ya Hasta luego Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.